Gira Previa Un programa de bandas y algo más Idea y producción general Desde cero producciones Conducen Alfredo Acevedo Cintia Esquivel Y Carlos Alonso Viernes de 21 a 22 Por FM Mundo Sur 106.5 Y Carlos Alonso ¿Vieron que ya la banda Encontró el sonido Que estuvo buscando Desde su tiempo, desde 2005 hasta ahora? ¿Ya llegaron a ese sonido Que lo hacen característico Que lo que ustedes? No, esto es algo que A lo largo de la historia de una banda para mí siempre tiene que ir mutando para que la banda no pierda esa riqueza de cambiando, o sea, a mí me gusta la banda que cada disco es una historia distinta y es otra etapa de la banda y tiene otro sonido y otro un disco más clarito lindo y otro disco más oscuro más de clima y esas cosas nos apuntamos a eso y a lo que va a poner el segundo disco, creo que hay un sonido definido y un clima y un estilo de canción definido y creo que lo mismo tiene primero y espero que sea otra cosa que hacer igual hay temas que son las trombas que suenan muy las trombas que no suenan por qué, pero suenan muy las trombas a lo mejor porque es el sonido casi característico la influencia de la banda o esa onda de los cambios de los temas ¿y eso tiene que ver, piensan ustedes que tiene que ver por usar, por ejemplo un dobo de guitarras que sea una una telecaster y otra un estrato piensan que pasa por ahí en el segundo disco va a pasar eso y en algunos temas del primero al incorporarse el ego si cambian para mi cambian muchísimo y cambian el trabajo de las dos guitarras muy particular muy individual pero fusionado exactamente, son otros colores si, es un duo que a priori podría parecer distinto, completamente antagónico y sin embargo cuando suenan por lo menos en las trompas suenan fusionados de una manera por ahí uno es más armónico el otro es más filoso, más agresivo entonces todo eso se fusiona y eso fue como una idea también de Héctor de querer también digamos sumar otra viola más un sonido distinto más que particularmente bueno el sonido que él sabía que tenía yo que se complementaba bien con el de Juan y que funcionó resultó y no solo el sonido sino también el laburo de violas hay otro concepto en el segundo disco que se va a venir respecto al primero tú 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 La armónica y los teclados, ¿cómo se hace para darle ese brillo y ese lugar tan particular que tiene esos dos tipos de instrumentos, a la hora de ensamblar con dos guitarras que suenan en él. Desde el punteo y desde los acordes se van turnando y van dando ese color que tiene. Tenemos una banda en la que todos pueden pelar un solo, entonces todos tienen que estar listos para quizás decorar el tema con su instrumento. Y en el primer disco por ahí había mucha armónica. En el segundo, quizás al ver más instrumentos, la armónica por ahí se está buscando los lugares que más pide el tema, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, tenemos muchos recursos, eso está bueno. Pasemos a las tres preguntas. Pero bueno, adelante. ¿Qué querían ser cuando eran chicos? Yo lo que más recuerdo es querer ser bombero. Yo recuerdo que cuando dije quiero ser esto, dije quiero ser músico. Pero eso es para los 14 años. Siempre me tiró la música, pero de chico más chico me gustaba la carnicerita. ¿Por ver carnicerita? ¿De verdad? Yo quería ser baterista. Músico. ¿Dieguito, vos? No me hubiese gustado jugar fútbol, pero... Bueno, nada, todo. Recién empezó a tocar los 15 años. Vamos a hablar con el fútbol. Es chiquito, es chiquito. Es por lo único que separa un ensayo por un partido de fútbol. Así que imagina. ¿Cuándo un hobby se transforma en un laburo? Para mí es un laburo, ya es un laburo y viene siendo un laburo. Muchos piensan que la guita ya te lo hace cambiar a tu manera de laburar. Pero cambia algunas cosas, pero te lo tomás como un laburo. Nosotros todos nos lo tomamos como un laburo donde hay un trabajo acá en la sala entre todos, pero hay un trabajo fuera. Y hay un trabajo también de, digamos, esforzarnos en lo que nosotros ya trabajamos para poder, digamos, solventar gastos en el proyecto. ¿Y nunca fue un hobby? Sí, fue un hobby. Ah, bueno. ¿Y cuándo cambió? ¿Y cuándo fue esa transición? Para mí es las dos cosas. Es un hobby que me apasiona tanto que lo tomo como un laburo, o sea, con la responsabilidad de un laburo. Pero no vas a hacer un trabajo solo que esté Dios solo. La palabra clave acá entonces sería responsabilidad. Sí, puede ser. Yo siempre lo hice con un hobby también. Pero cuando entras a una banda como Las Trompas, por ejemplo, que tiene muy claro lo que quiere hacer, y dicen, mira, nosotros planeamos, yo entré y me dijeron, nosotros planeamos hacer el disco acá, hacer esto, el año que viene hacer esto, esto. Perdóname, de hecho lo hicimos tocar en vivo un mes después de que entró la banda. Vive diez temas en un mes. Y al toque ya grabó el disco. Y al toque ya grabó el disco. Cuando entras y viene todo tan despedido decís, a la mierda esto, como que va en serio. Y ahí es como que empezás a cambiar la cabeza, pero nunca dejas de disfrutar. Porque también hay gente que hace el laburo en esta oficina que disfruta. Pero, eso no es menos, pero, digamos, lo seguís disfrutando igual, pero ya lo tomás con otra responsabilidad sabiendo que no podés fallar en determinado punto. como se te canta, por ejemplo. ¿Y es un sueño poder lograr para las trompas? Primero, que haya muchos discos más, muchos discos más. Acá, nosotros en la banda tenemos una cosa que se da en muchas bandas, pero creo que no en todas, que cuando se incorporó Elías y se incorporó Leo, después con Lieguito pasó lo mismo, pero es como que, parafraseando el tema nuestro, el círculo se cerró. Y se creó, con los que éramos compañeros de banda, se creó amistad. O sea, hoy podemos decir que todos acá somos, pero amigos en serio. O sea, amigos que el día que necesitas, están peleándose para ver quién es el que va a estar adelante de todo para tirarte una mano. Y eso, para mí, es fundamental. O sea, tocar en una banda, hacer música, es lo que más me gusta. Y hacerlo con mis amigos, bueno, y con mi hijo, obviamente. Que dentro de la banda no es mi hijo, es otro integrante de la banda y eso. Pero es otra cosa. Pero a partir de ese momento es como que decís, es imposible no disfrutar lo que te guste hacer y tener el plus de que sea con tus amigos. O sea, eso no tiene precio. Eso es más o menos lo mismo, todos pensamos para ese lado. Y los personales, como el día que decís, como sueño, como meta total, le toquemos el River con una cuestión. Y yo también. O sea... Yo pongo el River. Ah, un River, ¿no? Va cerrando en un River, claro. Yo le compongo por empezar con un Lunapark. No, eso es obvio. Pero es un sueño, te le dicen algo. No, eso es algo así, obvio. No, cojamos con un vele, listo. Puedo morir tranquilo después de ese día, toco en River y ya no pido más nada. A ver si. No solo musicales. Hubiera grabado un disco a Los Angeles con él. Bobby Roe. Es decir, a la mierda. Siempre dice que los sueños tienen que ser grandes, si no, no. Claro, sueños. No tiene sentido. Si vos vas a soñar, tenés que soñar. Claro. Es decir, puta, quiero ir a grabar a Los Angeles. O quiero tocar en River. Hacer dos o tres River. Bueno, es un sueño. Tenés que trabajar por eso, pero es un sueño. Faltan... Había metidas cinco fechas al hilo o una cosa así, dijeron antes. Sí, bueno. ¿Qué queda ahora? El trabajo de esta forma, sí, de tener muchas fechas. Fue la primera con el... Ahora viene el 26 de agosto en Zona de Nadie. Ah, Zona de... Después septiembre... 17 de septiembre, Gregón. 21 de octubre en el Museo Roque. Y... A confirmar, pero casi seguro que sí, el 11 de noviembre en... Para en River. Con algunas cositas que pueden llegar a salir, no en capital. Esto es todo en capital. Gregones y Poli Tirogoy en 4771. Museo es en Rivadavia 11100. Eh... Zona de Nadie es Carlos Calvo al 3400, creo. Y... Y... Bar en vivo es en... Niceto y... Y... Y Fittroy. Sí, Iván Plan. Niceto y Fittroy. Bien. Página... Contacto... Se nombran por allá. Facebook. Facebook.com Las trompas de Falopio, ¿no? Sí. En Instagram, las trompas de Falopio. Eh... Twitter, LTDF oficial. LTDF guión bajo oficial. Guión bajo oficial. Guión bajo oficial. Guión bajo oficial. Y este... Y nos vemos. Tenemos dos. Tenemos una fanpage y un perfil. El perfil es el más cotidiano y la fanpage lo usamos como para... Oficializados. Oficializados. Fanpage que de poquito se va acercando a los mil me gusta, eh. De poquito se va acercando. Igual que el disco también. En YouTube ya va por casi... Llegando a los mil... Y sí. A las mil visualizaciones. Ojalá vengan dos. Ojalá nos faltan 60 mil y estamos más arriba. Bueno, chicos. Les agradecemos un montón. Por favor. Gracias por la nota. Gracias por participar en la fecha. ¿Algo para decir? Gracias. Gracias. Muchas gracias.